Buen día, buen día. Vamos a ir arrancando la transmisión de hoy. ¿Cómo están? A ver si empezamos. Estamos. Buen día, buen día. Bien, ahí estamos bien. En las dos pantallas, como el domingo pasado, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Un gusto estar de nuevo conectados para hacer el spa en vivo. Hoy hace un frío, bárbaro en Buenos Aires, pero yo en short. En pantaloncito de, en realidad, pijama. Porque vamos a hacer hoy una demostración. Les voy a mostrar cómo tratar las piernas con la galvánica corporal. Así que es este aparato que ahora les voy a contar un poquito de información. Mientras vamos después haciendo los movimientos para estas personas que quieran tratar la zona de las piernas. Y lo voy a ir dividiendo por zonas porque está bueno enfocar en cómo son los movimientos para que obtengas el mejor resultado. Así que les voy a contar un poquito sobre el dispositivo para quien no lo conoce. La galvánica corporal es un aparato que usamos para hacer tratamientos corporales en casa, valga la redundancia, que lo que hace es conducir, actuar como conductora de corriente galvánica y que trabajando con el Body Shaping Gel, así se llama el producto que utilizamos para el tratamiento, va a hacer que el producto llegue 10 veces más profundo en las capas de la piel porque tiene una corriente de micropulso que lo que hace es ir ayudando a que el producto penetre y que trabaje a nivel más profundo. Ese es el secreto de este aparato, ¿sí? A veces nos dicen que desconfían que un aparato tan chiquito, porque como ven tiene el tamaño del celular, pueda hacer tan buenos resultados. Y en realidad lo que hay que tener en cuenta es que si bien esto funciona con pilas, obviamente no emite una corriente tremenda que te vaya a hacer un resultado, el resultado está por el producto, ¿sí? O sea, el aparato lo que hace es ayudar a introducir el producto en las capas profundas de la piel y por eso el resultado es rápido, o sea, no quiero confundir, no es rápido de que en una sesión se te va a ir la celulitis o te vas a recontramodelar el cuerpo, sino que en la primera sesión sí vas a notar cambios en la textura de la piel y demás. ¿Para qué usamos la galvánica corporal? No hace falta que tengas celulitis necesariamente para poder usarla, porque también siempre recordemos que hablamos de salud de la piel y lo cierto es que cuando empezamos a envejecer, la piel empieza a sufrir cambios, ¿sí? Sobre todo a veces acostumbrados a que tenemos una mala alimentación, muchos estamos todo el día sentados, tenemos poca actividad física, entonces con este aparato lo que hacemos y el gel es darle un poco más de vitalidad, ¿sí? A la piel. Ahora, si tenés celulitis, si tenés flacidez, si querés modelar un poco las zonas de diferentes zonas del cuerpo, la máquina te va a ayudar, ¿sí? Y con el producto a poder mejorar la apariencia de esas afecciones que tanto molestan. ¿Por qué? Porque va a trabajar a nivel de tus células, ¿sí? Y lo que hace es ayudar a que esas células vuelvan a producir colágeno, elastina, que es lo que vamos perdiendo con la edad, y vamos perdiendo tonicidad de la piel, empezamos a tener flacidez y demás. Entonces, empezamos a ver una piel mucho más tensa, mucho más tersa, ¿sí? Y a dar un aspecto más liso de la piel, por eso la celulitis se va viendo cada vez mejor, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que si te compras el aparato, lo tenés que usar, ¿sí? Porque en una sola sesión, o estando guardado en el baño o en la habitación, no va a ser magia, sino que tenés que usarlo. ¿Qué es lo bueno? Que en 5 minutos, ¿sí? Porque la sesión con el aparato dura 5 minutos, vamos a poder ir tratando cada una de esas zonas. Entonces, si te vas a tratar una pierna, por ahí te lleve 10 minutos, 15 por pierna, dependiendo de qué es lo que quieras tratar y cómo está el estado de tu pierna. Pero, si querés ir tratándolo, te vas a ir pasando por zonas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Yo creo que estoy viendo que no tengo pilas. Grave error no haberme fijado si funcionaba, si tenía pilas. Cosas que suceden en los vivos. Así que, a ver. Bueno. Creo que... No, ahí está. Bien. Bien. Vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Voy a usar este producto que se llama Body Lufra. Estoy acá en los dos. Bueno, en YouTube por ahí se me corta la cara porque está un poquito más atrás. Pero vamos a usar este producto que es un exfoliante corporal, ¿sí? Que contiene cascarilla molida de castilla, de nuez de castilla, perdón. Y lo que vamos a hacer es limpiar la zona, ir preparando la zona, ¿sí? Ahí... Muy suave, va eliminando células muertas, ¿sí? Y además, te deja una sensación de hidratación en la piel. Entonces vamos preparando la zona para después empezar con el tratamiento. Me encanta el Body Lufra porque tiene como una arenilla muy suave y te deja realmente la piel lisita, lisita, sin ser agresivo. Lo puedes usar en la ducha, como gel de ducha con una esponja o lo puedes usar solito antes para que haga una exfoliación mayor y después enjuagarlo. Yo lo combino en la ducha con un gel de ducha también que es de Nuskin, que se llama Liquid Body Bar. Pongo un poquito de cada uno en la esponja y con eso exfolio todo el cuerpo una vez a la semana y la verdad que es espectacular como te va dejando la piel. Bien, entonces una vez que tenemos la zona limpia, ¿sí? Ya preparada, lo que vamos a hacer es poner un poquito de gel, de Body Shaping Gel en la máquina. Le pongo ahí una liñita y con la máquina apagada voy a esparcir el producto por la pierna, ¿sí? Para distribuirlo bien. Ahí estamos. Ahora, con el spray voy a humedecer un poquito. ¿Por qué humedecemos la máquina? Para que la corriente vaya mejor, ¿sí? Circula mejor. A ver, bueno, mi pila está fallando. Ahí está. Bien, no sé si escucharon que arrancó. Recuerden que no sentimos absolutamente nada cuando nos pasamos la maquinita. Es un tratamiento no invasivo, por lo tanto, no vas a sentir dolor, no vas a sentir corriente, no vas a sentir absolutamente nada. ¿Sí? Eso es súper amistoso, porque, o amigable, como le quieras decir, porque a veces los tratamientos son dolorosos y la verdad es que no hace falta que la pasemos mal para hacer un tratamiento, ¿sí? Entonces, la maquinita hace ese bit para indicar que está encendida. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer movimientos circulares para ir aflojando un poquito toda la zona. ¿Sí? Vieron que tiene una superficie rugosa la maquinita y eso es para poder ir trabajando todas esas zonas de adiposidad, ir mejorando y emparejando el tono de la piel. ¿Qué pasa con la piel? Cuando la piel empieza con la edad de envejecer, se van como rompiendo el tejido conectivo que hace que la piel esté firme y ahí es donde se empieza a depositar adiposidad y se forman esos pocitos o piel de naranja que solemos llamarle. Entonces, con esto vamos a ir emparejando ese tono, ¿no? Entonces, estos le llamamos como movimientos de remoción y después no voy a hacer mucho más, ¿sí? O sea, hacemos circulitos, circulitos y después lo que vamos a hacer es ir llevando, como modelando, ¿no? Lo que fuimos trabajando con los movimientos de remoción para arriba. ¿Sí? Ahí. Esta parte que a veces es súper difícil de trabajar, la parte del isquiotibial acá abajo y la cola, ¿sí? Bueno, yo ya estoy complicada para la cola, pero ahora les voy a mostrar el movimiento. El famoso pantalón de montar, ¿sí? Que a veces también es bastante molesto y que, bueno, dependiendo de nuestra tendencia, muchas personas acumulan mucha grasa en la zona del pantalón de montar. Entonces, con esto lo podemos ir trabajando y le podemos dar un mejor aspecto, ¿sí? También a la parte frontal de las piernas. Siempre vamos hacia arriba. Si, por ejemplo, quisieras levantar un poquito la cola, lo que haces es llevar la máquina para arriba y sostener. ¿Sí? Sostenemos ahí un poquito y terminamos acá arriba. Yo ahora con el short estoy media complicada, pero vamos a hacer este movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se te va secando el gel, lo que vas a hacer es hidratar con el spray, con el napka, ¿sí? Recuerden, este producto lo mencionamos la semana pasada. El napka es un spray hidratante con ácido hialurónico y urea y napka de sodio que hidrata la piel. Y, bueno, en este caso lo usamos como para reavivar el gel. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a usar menos producto y obviamente que te va a durar más el gel. ¿Sí? El gel dura aproximadamente unas 16 sesiones. ¿Sí? Así que si te haces el tratamiento dos veces por semana, más o menos dos meses, vas a tener de producto para hacerte tus sesiones. ¿Cómo trabajamos la zona de la cara interna de la pierna? Que a veces también es molesto. Lo mismo, hacemos circulitos. Bueno, ya, a ver, ahí se ve. Vamos a correr esto. Ahí. Hacemos circulitos y traemos para arriba. De acá para adentro a la zona de la ingle. Ahí es donde vamos a trabajar la parte de la cara interna de la piel. ¿Sí? Si tenés a veces adiposidad acumulada en la rodilla que suele pasar, vamos a hacer movimientos circulares y lo vamos a llevar para acá atrás. Y ahí vamos a ir tratando también la zona de la rodilla que a veces es molesto. Eso también lo podemos tratar. Y lo mismo en la parte de la pierna, ¿sí? La parte de... justamente se llama pierna la parte de abajo. Esto de acá arriba es el muslo. También vamos a hacer movimientos circulares y vamos a traer a la cara, ¿sí? Posterior de la pierna, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos cuando terminamos con el tratamiento? Si querés, podés hacer... A ver, si tenés la pierna con bastante celulitis y querés aprovechar la que te estás haciendo en la sesión, podés trabajar 5 minutos la cara externa, ¿sí? Y un poquito la parte de atrás y 5 minutos la cara interna y la parte esta de acá abajo que a veces es también bastante molesta. Entonces, 10 minutos una pierna, 10 minutos la otra y ya tenés el tratamiento hecho. Después vamos a retirar el gel. Yo lo que suelo hacer es me hago el tratamiento antes de la ducha, entonces después ya directamente me meto en la ducha y me enjuago todo. Y lo que veo que no traje y que voy a desaparecer 2 segundos de la cámara es para terminar el tratamiento. Ahí estamos. Corrida express. Bueno, ¿cómo vamos a terminar el tratamiento? Con esta crema que se llama Dermatic Effects, ¿sí? Que también contiene Age Lock como el Body Shaping, pero esta se usa sin la máquina. Y la podemos usar todos los días en la zona a tratar, ¿sí? No es un hidratante para pasarte en todo el cuerpo, porque aparte en 3 días se termina si la pasas en todo el cuerpo. La vamos a usar en la zona a tratar. Entonces ponemos un poquito en la mano y la vamos a esparcir y a llevar todo para arriba. Ustedes no se dan una idea de la suavidad que me quedó en la pierna, ¿sí? Es tremendo cómo se nota la suavidad de la piel. ¿Qué es lo bueno? Que no tenés que ejercer fuerza para pasarte la máquina con mucha fuerza ni nada por el estilo, sino que el aparato hace todo el trabajo solo de conducir el gel. Entonces es algo súper ameno de realizar. Si no, bueno, además de la pierna también tratamos el brazo haciendo fuerza para hacer el tratamiento. Bien, siempre la crema hacia arriba para favorecer la circulación. Y ahí está, tratamos una pierna y la otra. No sé si se alcanza a ver la luminosidad de la piel, ¿sí? Que cambió bastante. Yo, bueno, la siento a la pierna completamente distinta. Pero, bueno, por ahí en la cámara no se suele alcanzar a ver la diferencia en el tono y la elasticidad de la piel. ¿Sí? Si yo toco una y toco la otra, completamente diferente. Así que, bueno, es un kit espectacular porque lo podés usar en todas las zonas del cuerpo que necesites tratar. Brazos, abdomen, piernas. ¿Sí? Es genial. En 5 o 10 minutos, 20, si vas a tratar zonas un poco más grandes o, bueno, las piernas que a veces llevan un poquito más de tiempo. Te haces un tratamiento en casa, no hay excusas, 2, 3 veces por semana, no más que eso. Y además acompañarlo con tomar bastante agua, ¿sí? Porque es importante. A ver. Bueno, en YouTube no sé qué pasó, creo que me quedé sin conexión allá y acá pasé con los datos. Pero, bueno, lo que vamos a hacer es acompañarlo con tomar bastante agua para poder ir eliminando las cosas que a veces vamos trabajando en, ¿sí? Que se van aflojando cuando pasamos la máquina. Entonces, eliminar todas las toxinas y demás. Y, por otro lado, acompañarlo con un poco también de alimentación sana. No sirve si vos te estás pasando la máquina que todos los días te comas un alfajor, que comas súper mal, mucho frito y demás. ¿Sí? O sea, una alimentación saludable, equilibrada, ¿sí? No dieta, pero sí tratar de consumir no tanta sal. La sal, acuérdense que acumula líquidos. Entonces, eso también hace que se vea más celulitis y demás. Y, por otro lado, si te gusta hacer ejercicio, aprovechas y haces ejercicio. Yo hago ejercicio dos veces por semana. No tengo mucho tiempo, pero sí uso también dos veces por semana en la máquina. O sea, dos veces entreno, dos veces me paso la galvánica corporal. Y con eso vamos a ir logrando una mejoría en las zonas que necesitamos tratar. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les hayan servido los tips. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo la próxima. No sé si había preguntas. Creo que no. No, María Ángeles, hola, hola. De lejos mucho no veo para leer. Así que, bueno, bueno. Beso enorme. Nos vemos. Que tengan un excelente domingo. Chau, chau.